Vamos a despedirnos con una frase que me ha encantado, de un repentista, y no es un repentista cubano, es un repentista vasco, un berzolari. Se llama John Maya. Ha hecho una canción hace poco con Silvio Rodríguez en euskera. Silvio Rodríguez, el trovador cubano, ha hecho una canción, bueno, ha participado en una canción con John Maya, con este berzolari en idioma vasco. Y John Maya ha sido invitado al cubadisco, al festival cubadisco en La Habana, en esta última semana. Y en declaraciones al diario Gara, de Euskal Herria, del País Vasco, dice lo siguiente. Cuba está sitiada, la quieren ahogar, pero es una superpotencia emocional que ha exportado utopías y canciones para hacer un mundo mejor. Nos quedamos con John Maya y con esta frase. Maravillosa frase que expresa también un sentimiento maravilloso en un artista que tiene vista, que tiene su mente clara, que es digno y que sabe lo que representa también su música en Cuba. Aquí nos despedimos. Muchísima fuerza al pueblo cubano. Resistencia, solidaridad, lucha por la soberanía contra el imperialismo, contra el bloqueo asesino del gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo cubano. Hasta el próximo batazo. ¡Abajo el bloqueo! ¡Gracias! ¡Gracias!